La primera del programa del domingo La quebrada Villa Ángela Chaco Esta doctora aquí, esta corre en la primera 100 metros Va a ser estricto, estricto los horarios de la carrera Así que por favor colaborando 200 metros Viene montado de tiro Esta es la representante Invicto Caranta Ahí está entrando Caranta Corre J de Corobar Aquí de la Copa Aquí de la Copa Aquí de la Copa Aquí de la Copa Ahí está Caranta Nipul Corre de 400 Nipul Que es la cantidad de caballos que son ¡Pu! No me va un tiempo de nada. Nosotros, hay que ser ahí está el lanche. ¡Papá, no! ¡Papá, no! ¡Papá, papi! ¡Papá! 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 Papá! ¡Papá! ¡Papá! Papá, Fortuna, córrele a 600 metros. El negro, córrele a 100 y el tordillo, córrele a 200. Los dos de... El tordillo, Grey Lane, corre la de 200, y viene atrás, perro, acá en el foro, algún vecino, por favor, mañana, primera hora. El tordillo, Grey Lane, corre la de 200, y viene atrás, perro, acá en el foro, algún vecino, por favor, mañana, primera hora.